En este vídeo vamos a hablar de buenas noticias del Barcelona y sobre sus jóvenes talentos, en concreto de Ansu Fati, de Gabi y de Araujo y por otro lado hablaremos de dos leyendas del Barça como son Xavi Hernández y Dani Alves. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! ¡A analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Ansu Fati en su acto de renovación con el Barcelona! Sus padres y sus hermanos estuvieron en el acto de una firma que no olvidará jamás. Gracias a Dios el club me ha dado la oportunidad de seguir, ahora tengo que seguir trabajando y devolver la confianza en el campo. Así lo dijo Ansu Fati que por último lanzó un mensaje relacionado sobre su objetivo. Quiero seguir mejorando día a día como jugador y persona y competir para ganarlo todo. El acto de renovación del futbolista ha tenido lugar a las 12 horas de hoy en el Auditorio 1899 del Camp Nou. La Porta y la familia del Devisão estuvieron presentes. Y es que aquí podéis ver como desde la cuenta oficial del Barcelona en Twitter se han hecho eco de estas declaraciones de Ansu Fati. Vamos a seguir hablando de las jóvenes promesas del Barcelona y es que Ronald Araujo y Gabi podrían seguir los pasos del mismo Ansu Fati y de Pedri González. El futuro está asegurado en el Barcelona. Pedri continuará hasta 2026 y Ansu lo hará hasta 2027. Y no serán estas las únicas renovaciones que se harán en el Camp Nou. Hay previstas por lo menos otras dos según Mundo Deportivo. El Barça trabaja ya en los contratos de Araujo y Gabi. El vínculo del primero expira en 2022 por lo que corre bastante prisa. Algo más de tiempo tiene la directiva con el segundo que está ligado a los azulgranas hasta 2023. Araujo tiene claro que no piensa moverse del Barcelona. La Secretaría Técnica espera por tanto dejar encarrilada su renovación en breve. El siguiente en pasar por las oficinas tras Araujo sería Gabi. Ahora mismo su cláusula es de apenas 50 millones de euros. Y con la gran temporada que está sellando la entidad teme que cualquiera intente llevárselo por lo que también es vital que firme cuanto antes. Y en el limbo otra posible renovación más, la de Dembélé. En este caso habría más dudas, el club le ha dado un ultimátum y en las últimas horas en Newcastle ha aparecido en el horizonte como posible destino para el galo. En el aire quedó hace tiempo la posible extensión de contrato de Sergi Roberto. Las negociaciones subraya el rotativo de Barcelona. Están ahora mismo totalmente paradas. Habrá que ver qué ocurre con él. Por tanto, buenas noticias para Araujo y para un Gabi del que se ha referido Xavi Hernández que está rendido al futbolista andaluz del Barcelona. El ex barcelonista Xavi Hernández, actual entrenador del Alsat Katari, aseguró este miércoles que Gabi, una de las grandes promesas del club catalán, lo tiene todo para seguir triunfando por lo que le auguró un futuro espectacular. Lo dijo así, es un chico con mucho talento. Lo que más me sorprende es que con 17 años ya compite como un chico de 30. Esta es la calidad que se ve en Gabi. Cómo compite, cómo se perfila, su calidad técnica y el talento, destacó el técnico español durante una visita al estadio Altumama, la sexta sede lista para el Mundial de Qatar 2022, que se inaugurará el viernes con la final de la Copa del Emir, que enfrentará a su equipo con el Al Rayan. A su juicio, el jugador andaluz del Barça es un futbolista de futuro y de presente, porque está demostrando que con 17 años se puede competir. No nos deja de sorprender que con esta edad está jugando una final de nivel máximo y está compitiendo y marcando diferencias. Para mí es una sorpresa que con esta edad ya esté rindiendo. Es un futbolista al que le auguro un futuro espectacular. Por tanto, se deshizo en elogios Xavi Hernández. Vamos a hablar ahora, chicos, de otra leyenda del club culé de Dani Alves, que parece asumir que no volverá a la disciplina del FC Barcelona. Le hubiera encantado que fuera real, pero hasta Dani Alves sabe que, en estos momentos, su vuelta al Barcelona es imposible. Entrevistado por Barça Televisión durante el descanso del partido de Champions contra el Dinamo de Kiev, el lateral brasileño confesó sus ganas de volver a vestir de azulgrana. No lo esconde, desea volver a Barcelona, pero sabe que es más que difícil, lo dijo así. Es un placer volver a esta maravillosa casa después de tanto tiempo. Volver aquí es recordar aquellos tiempos maravillosos, dijo Alves. Visiblemente nostálgico. Agregó lo siguiente. Yo también echo de menos esta casa. Ahora toca alentar desde fuera para que el Barça vuelva a estar arriba. Estoy seguro de que volverá a estarlo. Es su sitio. Añadió al respecto de su pasado culé. Habló del Clásico, el próximo duelo de los azulgranas y dijo El Clásico es un partido que ya se huele durante esta semana. Las sensaciones son buenas. Y sí, seguiremos sumando alegrías para nuestra afición. Ojalá que hagan un gran partido y nos traigan una alegría para la afición. El Barça está en un proceso de aceptación. Pero el Barça siempre es el Barça y tiene que pelear sabiendo que estamos en un proceso de transición. Añadió. Es un partido que también le evoca buenas memorias. Y dijo, de los 38 clásicos que he disputado, me quedo con el 5-0 aquí y el 2-6 en el Bernabéu. En un partido tan complicado como este, hacíamos más fácil lo difícil. En un Clásico conseguí marcar uno de los mejores goles de mi carrera. Será un placer volver a estar en un Clásico. Acabó hablando del que por fin ha conseguido convertirse en su relevo en el Barcelona, Serginho Vest. Dijo lo siguiente, es un gran jugador. Pero los grandes jugadores también tienen que entender cómo funciona esta casa. Esta casa se vive diferente. Tiene que coger el truco de esta casa. Porque esta casa, lo más sencillo es lo más efectivo. Aquí te demandan cosas diferentes al resto de los equipos. Eso es lo que Vest tiene que detectar. Pero es un proceso todo. Va a escalar porque lo tiene todo. Así lo dijo también Dani Alves para finalizar. Por tanto, Dani Alves que asume que no va a volver al Barcelona, no ha recibido respuesta del club a su ofrecimiento. Lo recordemos en un vídeo anterior. Dani Alves en unas declaraciones lo dijo muy claramente. Quería volver a Can Barça. Incluso dijo que el dinero no sería ningún problema. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!